qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de playstation 4 y como siempre pedirte si está viendo este vídeo que te suscribas que es totalmente gratuito simplemente darle al botoncito de suscribirte le das like y activa la campanita para que te lleguen todas las novedades en el vídeo de hoy pues lo que vamos a hacer es enfriar nuestra play 4 no hace falta meterla en agua ni en hielo aunque tampoco vendría mal vale una base de hielo porque las play 4 en verano y más donde yo vivo esto está que explota chavales esto estábamos que te quemas enterito bueno qué hacemos chavales bueno en mi último vídeo y está viendo este vídeo sea el día que sea busca el vídeo anterior yo estoy enseñando el nuevo gen que ha salido para ps4 de la página del en full lo hemos cargado desde el navegador el cual ya contenía una opción para poder refrigerar nuestra consola chavales una pasada bueno lo que hacemos pues entrar en el navegador vale simplemente sigan mi último vídeo donde les muestro todo detallado vamos a buscar el navegador de internet donde se ha ido aquí lo tenemos que como le han puesto el tema dinámico de elite bill planes porque ahora me va muy bien recordar si soy seguidores del canal que tenía los temas dinámicos quitados porque a mi parecer influye un poco en él no en el gen y en el plugin y en el mira pero si yo notaba que daba como unos tirones como si la consola se quisiera y poner todo bien no sé explicarlo más de otra manera que lo entienda que no hubiera nada vale y la play se pillaba vale entonces nada por eso lo tenía quitado bueno vamos al lío vamos a entrar en el navegador vamos a dejar esta explicación que acabo de dar del tema dinámico pues nada chaval aquí tenemos la dns uy perdón las w vale las páginas de leful la página de leful punto y youtube punto i o barra 672 v5 barra index html bueno aquí tenemos vale tenemos la opción para cargar el ploy para cargar el gen para cargar el mira si quieres o el uno oficial vale los pasos básicos cargamos el exploit y siempre vale vamos a cargar el exploit y una vez que nos ponga exploit cargado pues le damos por ejemplo a gen que es lo más nuevo vale lo más estable le damos ahí y pone en lo ha de ahí tenemos a súper rápido fiable de momento va de maravilla esto puede ser a cuestión de horas días que todas las demás personas a la sif entre otros pues porten el gen 213 2.1.3 a su asus dns a donde lo tengan alojado vale bueno como enfriamos esto daros cuenta que nos dice aquí que la temperatura por defecto de la play 4 es 79 vale y que el ventilador va a saltar a los 60 grados no se pondrá a 60 grados es lo que yo entiendo aquí pues yo lo que he hecho he probado por ejemplo ahora mismo la consola está sonando muy poquito pues yo voy a poner esto a 50 a 40 grados vale le damos ahí le damos a set fan 3 hold vale y pone lo adding fan 3 hold lo ha de cargando pelo a y si ahora escuchan ustedes quizá en el vídeo no lo oigan vale pero la play no sé si no sé si lo pueden oír voy a intentar acercarla vale que ustedes lo oigan empieza a subir que espero que se oiga bien ahí tenemos una especie de ven va subiendo poco a poco poco a poco poco a poco le estamos diciendo que suba vale que suba que suba que suba vale ahí está lógicamente nos va a enfriar más vale nos va a enfriar más pero con la consecuencia con la consecuencia de que va a estar el ventilador más a tope entonces lo que hacemos daros cuenta que voy a cambiar la temperatura vale le voy a decir que está bien que la deje va a ver con una mano porque estoy sujetando la play que me la deje a 60 vale a 60 grados vamos a la x le damos a sets fan espero que se me escuche bien y ahora cuando se cargue fijaron escuchar cómo va a empezar a bajar la potencia le damos unos segunditos a ésta esperamos un poquito venga empieza a bajar debe de empezar a bajar vale no se preocupe en play 3 sabéis lo que pasaba que había mucha gente que ponía la velocidad del ventilador a 99 después no era incapaz de quitarlo porque se paraba en venga vamos ahí debe de bajar a 60 vale si quiere pues lo ponemos a 70 para que baje más que debe de bajar vale vamos a ponerlo ya va bajando ya yo creo que ya de todos modos vamos a ponerlo en 65 vale 65 le damos a hacer siempre que darle set para que nos mande el pelo a esta la un chin pero a esta que casi se me cae perdonar este corte pero casi se me cae a ésta o no tan chavales vale se han dado cuenta que le hemos dicho que no enfríe tanto vale y este sería el método de enfriamiento vale si ven que su consola pues se calienta mucho su banda el ventilador lógicamente si el ventilador está más alto hará más ruido se enfriará más la consola si quieres que te enfríe menos tendrá una temperatura más alta pero el ventilador hará menos ruido esto ya que cada uno que haga lo que tenga que hacer vale así que nada como digo chavales esto es muy sencillo simplemente lanzar la página del full cargar el exploit cargar el gen o el mira o el mira uno oficial el que tú quieras yo aconsejo de momento en el gen y nada por lo demás pues no toques nada más vale aquí simplemente si quiere lanzar un bin si quieres conectar ftp de un peal quieres hacer lanzar linux etcétera para aquí ya bueno ya cada uno puede creer por ejemplo para los trucos etcétera 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 vale así que nada este vídeo es para la temperatura espero que se ponga fresquita bien fresquita ahora con estas temperaturas tu play 4 y nada chavales recuerda le das like al vídeo te suscribes activa la campanita y nada más nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós